En el año del 2006 y se acerca el Día de la Independencia. ¿Tienes algún pensamiento relevante a la independencia? Sí, voy a ir al Zócalo. ¿Vas a ir al Zócalo? ¿Y qué importancia tiene ir al Zócalo? ¿Por qué debe ir uno? ¿O por qué tú vas a ir al Zócalo? A los mexicanos nos encanta ir al Zócalo. ¿Tú llegaste a ir al Zócalo alguna vez? ¿O sea, es de la segunda vez que vas? No, de chiquito me he llevado. ¿Tu papá te llevaba al Zócalo? Una vez. ¿Y a qué presidente viste? Yo sí me acuerdo. A Gustavo Díaz Ordaz. A Gustavo Díaz Ordaz, un presidente famoso por sus decisiones políticas. Entonces íbamos toda la familia. Bueno, mi mamá iba de grande y ahí era la gana. ¿Y se disfrazaban? Sí. No. Se disfrazaban. ¿De qué? Pues de Adelita o de Charro. ¿No? No. No, no. ¿Y qué es lo que hacían? Veían al presidente. ¿A qué hora hacer? ¿Era en la mañana o en la tarde? Era una cenadera de... Ah, es el 15. Estamos hablando del de la noche, Francisco. Sí. ¿Tu papá los llevaba el de la noche? Una vez los llevé. ¿A las 11 de la noche? Toda vez. Y nos arrepentimos porque, fíjate, se venía toda la gente. Y tu papá, mi marido no sabía qué hacer. Nos metieron así y también mi papá fue lo que hizo. ¿Pero fue emocionante? Sí. ¿Y te divertiste? Mucho. Y salió el presidente y gritó, viva, y que viva México. Señora. A ti si te hubiera tocado ser Vicente Fox, Francisco, ¿qué es lo que hubieras hecho? Lo mismo. ¿Qué? No, está bien. Ha hecho las cosas bien. Pero ahora que se va, va a ser el último grito de la independencia. ¿Ya ves que se va con el peje lagarto? A lo mejor conviene más que se vaya a Guanajuato, ¿no? ¿Qué piensas? Se está peleando con el peje lagarto. ¿Por eso? Se supone que va a haber dos gritos. ¿Lo harías? Claro, pues eso es lo que te digo. Si tú hubieras sido Vicente Fox, ¿qué hubieras hecho? Pues que se vaya a descansar, ¿no? Que se vaya a Dolores Hidalgo. Ya que se vaya a Dolores. Para que no haya broncas, ¿no? Una cuestión política. Si no, va a haber, este, según dicen lo que... Pues el único que podría acordarse del único momento en que hubo broncas, eres tú, Francisco. Ninguno nos acordamos, estábamos muy chiquitos. Y tu mamá, pues no estaba envuelta en ese tipo de movimientos. Pero te acuerdas cuando Díaz Ordaz, en el 68, ¿tú crees que pudiera haber una cosa así? Ganando. Porque a Fox le falta pantalón. Es imposible, ¿no? O sea, algo así no podría suceder nunca más. Más que lo Díaz Ordaz tenía un carácter muy fuerte. No creo que vaya a pasar. Pues está bien. Gracias, Francisco. Bueno. Uno por dos. Y entonces, si hubieras sido tú el presidente de la República, Francisco. ¿Qué? Pues está esta cuestión de los votos. Entonces... Voto por... Ajá. Casilla por casilla. Entonces, pues ya te enteraste que ya el Tribunal Federal Electoral decidió que ganó Felipe Calderón y le entregaron el bando presidencial en donde ya está certificado candidato, presidente, electo. Pero ahora, pues según la ley también, ¿estás de acuerdo que esto es la ley? O sea, porque la ley lo marca. Y bueno, según la ley, acabadas las elecciones, los votos, los famosos votos, se convierten en propiedad pública. O sea... Y entonces, cualquier ciudadano, en teoría, debería tener derecho a contar los votos. No, pero aparte los destruyen, eh, rico. ¿Qué te crees? Que eso es lo que están viendo, que si los destruyen. Pero, ¿por qué crees que no los quieran contar? Ah, no sé. Porque va contra las leyes del mismo electorado, además, no había manera de crear un problema. Por una razón, cuando tú vas a las casillas, hay un presidente, dos explotantes. Pero eso ya se acabó. Claro. Eso era el proceso electoral. Bueno, ya no puede haberlo, porque si no, nunca estarían de acuerdo. Por eso, pero ya sí se acabó el proceso electoral. Hay que quemar eso, lo que dice. Y existe una ley que dice qué es lo que puedes hacer con ese material electoral. ¿Destruirlo ya? No. Sí. Sí se debe destruir, y está por ley. Pero hay un periodo de tiempo en donde la legalidad... No lo tuvieron. También, no. Claro que sí, no presentaron absolutamente ninguna. Sí la presentaron, abuelita. No, no es cierto. Nosotros vemos la televisión todos los días. Pues el problema ahorita precisamente está en que sí la presentaron. No es cierto, es que el señor es muy necio. No es verdad. Si lo hubiera ganado y lo hubieran presentado, ya estaríamos en una revolución. Bueno, y aunque lo hubiera presentado extemporánea, si se trata de algo legal... No, 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 no. Que esté inscrito en la ley... Sí, ya lo tenían, no es cierto, porque son muy mañosos. Dicen una cosa y ya se nota. Y si hubiera ganado... Eso, mira, te voy a decir una cosa. Eso que hicieron sobre una de las calles principales de la Ciudad de México... Es una vergüenza. Echando a perder la vida de todos los ciudadanos, no tiene sentido. Pero bueno, a nivel ya histórico, para tener una noción cierta de las cosas... Si hubiera ganado AMLO, si hubiera ganado AMLO, hay fuga de capitales. Pues bueno, ya no importa, porque ya no hubiera. El hubiera está en pasado. Y ahorita ya tenemos presidente electo. No crean, no. Hay fuga de capitales, ¿eh? Bueno, no sé. Aquí la cuestión es desde el principio el voto por voto. Si vienes... Ya fuimos votos por votos. Por eso, pero ni modo de que los votos, abuelitas, sean una cuestión que nada más es de una vez y que nunca se pueda comprobar. No, no, no. ¿Tú confías o no confías? Están ahí todos presentes. Confías, pero precisamente porque confías sabes que puede haber errores. El señor perredista no es confiable desde ningún punto de vista. Mira. Mucha gente dijo que ganó, ¿eh? Igual que dijeron de Cárdenas y en aquella ocasión también de repente dijeron, ay, bueno, pues vamos a quemar los votos porque, pues, ¿qué pueden platicarnos, no? No, no, no. ¿De qué importancia tienen? Pregúntale, Carlos, que es el que sabe más por qué oye todo eso. Pues por eso venía a platicar con Carlos, pero ya. Pásale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!